En un 80% avanza el proyecto de autogeneración de 9 megavatios de energía dentro del acueducto de Barranquilla para cubrir las operaciones de potabilización, así como el transporte de agua hacia las estaciones de rebombeo, recreo, delicias y ciudadela y el suministro directo hacia una parte de Barranquilla y Soledad. Generalmente nosotros obtenemos 9 o 10 megavatios del exterior del sistema de transmisión nacional. En este caso el 90%, es decir 9 megavatios, los tendremos generados en nuestro acueducto a base de Barranquilla con el generador de energía importado de Finlandia. Para este proyecto y la adquisición de otros equipos eléctricos para las plantas de rebombeo, AAA está realizando una inversión de 23 mil millones de pesos. En la estación de bombeo ciudadela 20 de julio que recibe agua del acueducto de Barranquilla también tenemos proyectado la instalación de una planta generadora de energía a base de diésel de 2 megavatios. El año pasado tenemos ya instaladas en Sabana Grande dos plantas eléctricas, las cuales ya en los próximos días, para ser más precisos el próximo sábado, tendremos ya en funcionamiento estas plantas. En el resto de los municipios ya están cubiertos, llámese ponedera, que la está ponedera desde la cual potabilizamos el agua y la enviamos hacia Sabana Larga. De esta forma AAA sigue con su proceso de modernización y crecimiento en procura de seguir brindando un servicio con calidad y continuidad.